La Sierra de las Nieves Se llama Rivendell ¿Y sabéis qué es Rivendell? Hoy venía con los señores de los niños ¿Habéis escuchado? ¿Habéis visto la película? Pues Rivendell es la ciudad donde vivimos nosotros ¿Habéis? ¿Habéis visto la película? ¿Habéis visto la película? ¿Habéis visto la película? No. No. Gracias por ver el video 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 Vamos a fabricar una camilla Gracias por ver el video